Hola, ¿cómo estás? Bueno, llegó el otoño a una fotoescuela. Estamos comenzando los cursos de fotografía en julio para jóvenes, para adolescentes, para niños y los nuevos cursados de sábado a partir del 15 de julio, de 9 a 13 y de 14 a 18 horas. Entonces, sumate que ya son los últimos cursos que comenzamos en este año 2023. Estamos organizando también para el 21 de septiembre una convocatoria de fotógrafos para participar de un festival, un mega festival que vamos a hacer aquí en la calle Racedo. Así que sumate y si te interesa presentar tu trabajo, tu postulación para formar parte de este evento, sumate, mandanos un mensaje al 343-457-2895 que estamos armando una super fiesta para el 21 de septiembre en una fotoescuela y toda esta zona. Bueno, fíjate vos que lindo que quedaron las hojitas de nuestro Gingo Biloba. Aquí están. Esto habla de nuestra abundancia y bueno, buenísimo. Te mandamos un beso. Chau, chau.